Ahora soy solo un ave Y le pregunto al destino ¿Qué pasó con mi camino? Y le pregunto al destino ¿Qué pasó con mi camino? ¿Qué pasó con mi camino? Pero un día me marché Dejando a mi esposa herida Y a mis hijos sin amor Ahora sé que en mi no gira Y al dar la vuelta yo me perdí Ahora sé que en mi no gira Y al dar la vuelta yo me perdí Ahora soy solo un ave Que triste busca su mundo Ahora soy solo un ave Que triste busca su mundo Que triste busco a mi vida Y sin poderla encontrar Que triste busco a mi vida Y sin poderla encontrar Y le pregunto al destino ¿Qué pasó con mi camino? Y le pregunto al destino ¿Qué pasó con mi camino? ¿Qué pasó con mi camino? Pero un día me marché Dejando a mi esposa herida Y a mis hijos sin amor Ahora sé que en mi no gira Y al dar la vuelta yo me perdí Ahora sé que en mi no gira Y al dar la vuelta yo me perdí Que trauma sea suyo Y al dar la vuelta yo me perdí Y a mi no gira Se hacía dos Gracias.